Perdí tu abrazo Perdí el aliento, perdí el coraje, me sumí en el miedo Pero unos pocos con el corazón y el alma Con un nudo en la garganta, con firmeza se levantan Vamos, que se pone cuesta arriba Y tus manos donde están, aquí nadie se derriba Vamos, cada vez con más confianza Mientras haya la esperanza, volveremos a triunfar Volveremos a empezar Y cuando puedas salir de nuevo Construyamos un mundo bueno Dame tu mano, aquí te espero Recuerda que juntos podemos Vamos, que se pone cuesta arriba Y tus manos donde están, aquí nadie se derriba Vamos, cada vez con más confianza Mientras haya la esperanza, volveremos a triunfar Volveremos a empezar Volveremos a empezar